He quedado armonizada chicos Equilibrada Porque gracias a Dios que me hicieron Ahí te podés llevar una sesión de Reiki Así que tenés que Mandar al 264 450 Y 402 19 Para que te lleves esas cuatro sesiones Y te equilibren los chakras Yo de acá una amiga te necesitaría Como 20 Pero bueno Mirá las zapas que tengo de PLM Mirá, mirá atrás Me gusta, me gusta No me mires acá, nada Es las zapatillas Mirá que bonitas que son Están hermosas De PLM, Puma Y mirá, vienen de Según la luz te da tornasolado Y parecen más celestes Me encantó ¿Dónde podés encontrar todas estas zapatillas? Los accesorios Viste que ayer vinieron todos con los pijamas Bueno, en PLM Entrá a la página que está en el Instagram En Facebook Y busca PLM Calzados y accesorios Te vas a encontrar Con buzos largos Como el que tenía el otro día Marilyn cuando entró Después los pijamas que tenían ayer Que yo ando en la calle con eso Y no me importa ¿Qué me importa? Hay unos buzos geniales Y todo lo que sea como estos Zapatillas Lo vas a encontrar Para hombre, para mujer, para chicos Y también algunos calzados Que son más urbanos Y tenés unas botas No, no te puedo explicar Todo lo que se viene Entrá a la página ya Y empecé a elegir las tuyas Porque los precios son geniales PLM Bueno, vamos a ver Hoy Mirá, le acabo de poner Peso Como si vos le quisieras poner Un tacho O un bidón pesado A la banda Para que quede ahí Mirá Y ahí Queda Que no se mueve Y podemos trabajar Frontal los vuelos Ahí Podés Trabajarlo Acá Uno y uno El peso va a evitar Que vos tengas que pisarlo Y que quizás Se te salga la banda Y te puedas pegar en la cara Y trabajar los hombros Que es necesario Harmonizar los brazos Ahí va Y ahora Combinamos con uno Mirá Uno Dos Tres Bajo Uno Dos Tres Bajo Quiero que me mandes Si querés ganarte Las sesiones de Reiki Que me digas El por qué te los querés ganar Por qué los necesitas Que realmente te sirvan ¿Sí? Va Uno Dos Tres Cuatro Me quedo Y combino con bíceps Un Mirá Ahí Trabajás Lo que es la parte interna De los brazos Que también es importante Trabajarlos Va a tiempo Cuando vos haces De ocho Diez Doce Y te cansás Aflojás Y ahí podés trabajar Simplemente Piernas Acompañando el separo y junto Uno Dos Rodilla Al otro lado Todo lo que sea elevación de pierna Es abdominal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuánto? Podés hacerlo un minuto A esto Y volvés con el trabajo de los brazos Uno Dos Trabajá Inclinando un poco el torso Uno Los brazos Se siguen moviendo Uno Dos Tres Quedó Uno Dos No me di cuenta Nadie me dijo nada Ahí está Hola Cari Soy Jorge El dieciocho cumplí mi primer añito Quiero participar Mirá que lindo bebé Para que le hagan reiki Me encantó Jorge Tenés unos ojos hermosos Vos podrías ser uno de los ganadores Ahí me gusta Jorge Mandá mensaje Sí Vamos a hacer un sorteo De perfumerías del valle Que se tenía que ir ayer Y no lo pudimos hacer Vamos Moveme Basta Basta A ver A ver A ver Sos una genia Cari Mis tres Siete cincuenta y seis Ella ganó Perfumerías del valle Lo podés venir a buscar Jueves o viernes Sí De ocho y media A diez y media De la mañana Te vamos a entregar Tu sorteo Siete cincuenta y seis Que mandaste un beso Y con la bandera Vamos ahí Eso Podés trabajarlo acá Para tener el registro De que las piernas Deben estar separadas Ahí Sí Quiero que me escribas El por qué te querés ganar Las sesiones de reiki Uno Mirá Uno Qué lindo tiempo es eso Los enanitos Eso Ya se acorda cuando yo era Muy jovencilla Esa No Pero bueno No tengo Gracias a Dios Que me falte la memoria Y me puedo recordar Todo eso Me quedo Uno Dos Arriba Va Toco Vuelvo Y cuando yo les diga Van a tomar otra vez Las bandas Espero que estén mandando Para las sesiones De reiki Me quedo Vuelvo acá Mirá Tomo una 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 Arriba 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 Eso Tirones Hacia arriba Yo necesito Tu amor Yo necesitaría Unas de reiki Si Es verdad Cambio Ahí Y te dejo Para que vos Hasta el día jueves Me mandes Y me digas Quiero las sesiones De reiki Para tu bebé O para quien quiera Pero yo te dejo acá Porque viene Cultura inquieta Viene mañana Lila El día de la patria Así que Hasta el día jueves Nosotros nos volvemos a encontrar Chau, chau, chau